Estaba dating a una chica y Brian estaba diciendo a mi mamá, porque mi mamá era muy cristiana y valioso y no quería tener sexo antes de un marido o hacer alguna de estas cosas con mi chica. Así que él se acercó a eso y dijo, oh, tienes que mantener a Drake de su chica porque ellos están tratando de salir a los bosques. Ese Brian es un gasofílico de libro, eh? Paciente, esperando, ganándose poco a poco el tiempo, dedicándose a ir separando muy lentamente a la familia para evitar cualquier conflicto. De libro, eh? De libro. Y por favor, mamás y papás. Si pueden, compartan estos videos a otras personas, porque de verdad necesitamos que más gente sepa cómo trabajan los gasofílicos. Para los que no entiendan qué significa gasofilia, simplemente quita gaso y ponle pedo y vas a entender todo. Vean la manipulación. Tiene que pasar más tiempo conmigo. Porque además, o sea, yo soy, yo soy gay. A mí no me importa. Estos niños no me importan. A mí me gustan los adultos, ¿sabes? Yo sí lo voy a cuidar. Aguas. A mí no me gusta. Y así a mí me gusta. Y así, así que empezó a hacer cosas así, para que podía tener más tiempo y más tiempo conmigo. Y luego, una mañana, uh, me daba y estaba en la caja. Y una mañana me daba y estaba, yo estaba... Y... ¿Viste? Voy a poner otra vez esa parte, porque es, su comunicación global es perfecta. Aquí, primero Aquí I woke up, levanta los pulgares Como de, quería defenderme Los pulgares son nuestras herramientas Más importantes, quería defenderme Y luego las manos Las baja de golpe, chécalo Aquí Mira como intenta defenderse, golpea la silla Mira como golpea Y ahí está Y mira como mira los genitales Ahí está Y me estaba, o sea, literalmente lo mostró Con su cuerpo, mira Y me estaba Tocando Y no podía hacer nada No podía hacer nada Toda la comunicación Perfecta Ansiedad, ¿no? La nariz, todo esto Es un tema Es un tema pesado Y mira otra vez Ahora sí, aparta la vista ¿Por qué? Porque a vergüenza Cualquier hombre, cualquier mujer Que cuente algo así Es un No quiero ver a nadie Quiero, quiero No me vean, ¿sabes? Porque de cierta manera La misma sociedad Y la misma cultura Nos ha hecho creer Que las víctimas Son responsables Me jodas con eso ¿Cómo evitar la revictimización? Es muy sencillo Ay, pobrecito Ay, pobrecita No me imagino lo que has vivido Eso es revictimizar a una persona ¿Sabes? La mejor manera de evitar una revictimización Es decirle ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo apoyar? Y no si sabes que a alguien le pasó algo Ay, ¿quieres contarme lo que te pasó? No, si quisiera contártelo Te lo contaría Es mucho más fácil decirle Oye, me enteré de lo que ocurrió Estoy aquí para ti ¿Ya? Te di la oportunidad De abrir tu corazón O no abrirlo Esa es la mejor manera Las manos Ve cómo hace con las manos El estoy atrapado Porque además Ahora sí Ya toda su carrera Dependía de este Gasofílico Que ojalá castraran Mira Bueno, ahí atrás Aquí Estoy atrapado Mira las manos, por favor Esto Lo voy a poner incluso más grande Para que veas Porque sí está muy padre Lo que hace con las manos Mira cómo hace Habla de cómo está atrapado ¿Ok? Primero Las manos Abiertas No se cierran los dedos Luego Mira los dedos Mira El cómo Así Está torciendo sus dedos Porque no solamente Es algo fuerte Es muy fuerte Lo que le pasó Y mira Contornea todavía más Los tuerce aún más Y se para Esto también es muy importante Ya no agarra las manos Ya no hace esto Ya hace esto Cubre con su mano derecha Su mano izquierda Como una forma de La mano Supongo Creo Creo que es diestro De cierta manera Es como Cuidar Cuidarse a sí mismo Sabes Otra vez Estaba Atrapado De cómo su cuerpo Habla perfecto Lo que está viviendo Obviamente no puede ni mirarlo No puede ver a Jordi Y esto que está haciendo Es algo que estuvo Todo el tiempo Encima de él No hubo forma De que parara O sea Piensa en una Piensa que el cuerpo de Drake Ahorita está hablando De algo muy cabrón Que es una bola de nieve Piensa en una bola de nieve Que durante un año Esta bolita chiquita Empezó a girar Y a girar Y a girar Y a girar Y a girar Hasta el punto Donde se salió Completamente de control Eso es lo que te está diciendo Su cuerpo Eso es lo que te está diciendo Drake En este momento Es Ya no pudo Ya no pudo Ya no pudo controlarlo Ya no pudo pararlo No podía Tiene 14 años Por Dios Y la gente dice Bueno lo que sea por la fama ¿En serio? ¿En serio?